La gente no va a querer ver. La gente no va a querer ver. Que es un mover, güey. Ay, cosita. Ay, bella, mira. Es un cari blanco, güey. Es un cari blanco, ¿no, güey? Es un cari en el cari fiesto. Eso nunca lo he visto yo ni se verán. Así no más. Sí, cómo nos tocó ver esto, ah. Mira qué ganas de ponerle su fero, ah. Al mono. De vaquero. Que no se suelta ni a punto. Pero que va, si no, el torito tampoco le molesta, ah. Es un espectáculo. Que yo no puedo. ¡Qué cascada!